¡Au! ¡Qué un trato y el amor que tenemos por esto! ¡Y el cariño! ¡Así! Árrica, 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 árrica! ¡Au! Desde mi loco vas marcado, cojo el bolígrafo, párrafo, disparo, susto en la nuca, peco, para los que nunca hicieron, susto. ¡Alegría! Calmaron, me dieron a chumper y súper azul, entretenimiento de un picacho, subí o de tope con estelón, para estar trascientes como el sudón. Por algo que el calor nos hace el sudón, descontrol, descontrol, sin alcohol, ando pa' manuelme, no. ¡Fortball! 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 ¡Fortball!